¿Qué pasa gente? ¿Cómo están aquí? Se han visto en un nuevo vídeo de Clash Royale y hacía tiempo que no subía vídeo de Clash Royale jugando ni nada así que dije ¿por qué no? hoy subo vídeo jugando a Clash Royale y me he metido y he visto de repente estas reacciones de montapuercos que están flipantes están guapísimas la verdad el montapuercos es mi carta favorita y encima ponen las reacciones de montapuercos que están brutales no me las puedo comprar, soy pobre, es lo que hay vamos a ver pero vamos a probar este mazo, es el que yo usaba cuando jugaba fijo, es el que usaba en competitivo y todo eso no sé cómo ha cambiado el meta ni nada pero de todos modos, como vamos a jugar aquí en batalla del clan a ver si hay para donar, ¿no? vamos a jugar en batalla del clan así que no creo que importe mucho vamos a jugarnos una de estas, batalla de furia nunca he jugado una de estas, vamos a ver qué tal es no sé si es nuevo o qué, ¿vale? hace mucho que no juego, como ya estoy diciendo así que vamos para allá, vamos a darle a batalla y a ver qué nos encontramos con esta batalla de furia vamos a ver qué tal y vale, las torres se ven en rojo no sé si es que van a ir como si todo el campo estuviera de furia impresionante, ¿vale? vale, vamos a ver qué podemos hacer si lo sé lo hubiese tirado adelante, la verdad vamos a tirar esto por acá y esto otro por aquí y deberían eliminar eso rápidamente madre mía, madre mía vale, metemos por aquí una descarga estamos calculando un poco el tiempo ahí lo mejor que puedo vamos a tener ahora una bolita de fuego por acá y perfecto, gente perfecto espérense, vamos a intentar lanzar esto por acá y a ver qué tiene para defender el montapuerco madre mía, tiene torre infierno, tío tiene torre infierno pero el montapuerco con rabia bueno, la torre infierno también tendría rabia con lo cual la anula igualmente esto va a estar difícil, gente muy pero que muy difícil madre mía me va a reventar eso está claro me va a reventar mientras tanto voy a dejar por acá una princesita que vaya haciendo de las suyas por este lado y al final pues mira algo que le hacemos ponemos colen de hielo por aquí a distraer más que nada para defender un poquito y no debería ser mucho problema seguimos nosotros atacando por la derecha ya que la izquierda la tenemos bastante tocada madre mía, no me deja atacar no me deja atacar el rival metemos por aquí un zap rápido y no pega bien, bien, bien vale, vamos con vamos con el combo definitivo vale, si me para esto me jode muchísimo vale, tiramos esto vale, muy mal el golem y vamos a ver vamos a ver quién tira la torre primero, gente vamos a ver quién la tira primero porque creo que esto está ganado bueno, no, ganado no vale, me creía que era una torre y ya está, madre mía ¿cómo estoy yo de la cabeza hoy? ¿cómo estoy de la cabeza, gente? metemos zap por acá perfecto vamos a tirar un par de lanzas y me voy a tirar el montapuerco desde que pueda así que hay que tener cuidado por aquí rápido los esbirros vamos esos esbirros dale ahí ese zap que no hace gran cosa tiramos rápidamente montapuerco golem de hielo por aquí muy tarde y perfecto esa torre la ha tirado un poco ahí que no ha hecho muy muy bien y podríamos ganar, gente al final podremos ganar madre mía después de tanto tiempo sin jugar ganar una va a ser muy raro vale, esto por acá de momento vamos bastante bien nos tira bola de fuego ahí un poco apurado ya metemos por aquí una descarga que no se cargue uy, madre mía esto me va a hacer un daño esto me va a hacer un daño impresionante, gente vamos a ver me va a tirar algo más por ahí ahora así que le metemos bola de fuego ah, pues no mierda ya me la ha jugado ya me la ha jugado fuertísimo venga, no pasa nada esto golem de hielo que distraiga rápidamente tiramos por aquí la pandilla y el duende y lo que estamos tratando es de que no nos esté fastidiando mucho venga ese sap bastante bien que ha anulado a la princesa le metemos un par de navajazos tiramos montapuerco bola de fuego por lo que pueda pasar y esto estaría ganado gente, ganado uy dios no me ha dejado tirarle la torre por 27 en serio no pasa nada hemos ganado es lo bueno 27 se ha quedado la torre y me ha gustado muchísimo este modo me ha gustado yo uso mazos rápido en sí y que le pongan rabia pues me gusta bastante legendaria que no podemos usar porque es la única legendaria que no tengo es más creo que es la única carta que sigo sin tener desde hace mucho tiempo le vamos a dar para abajo a ver rápidamente la única carta que no tengo tío se me resiste que flipa vale vamos a seguir chat vale mira pide una batalla dos contra dos vamos a jugar con el compañero primero crea un mazo de guerra como que crea un mazo de guerra hay que jugar con el mazo que crea de guerra en serio pues nada vamos a jugar aquí una de mazo duplicado y vamos a ver que tal porque tampoco voy a estar aquí media hora esperando y haciéndome el mazo delante de ustedes vale ese es el mazo que nos ha tocado no me gusta mucho la verdad no soy de usarlo mucho uy me iba me creía que estábamos todavía con lo de la rabia vamos a tirar bruja nocturna desde atrás que empieza a tirar murciélago y no me he fijado muy bien en las cartas que nos ha dado tampoco tío no me jodas que nos vas a duplicar todo lo que hagas eso no me mola nada tío pero en serio no me mola pero nada tiramos por aquí un veneno bien lo ha pillado al final ha pillado al verdugo pero igualmente va a salir ganando con ese verdugo vivo tío que pesado está imitándome o que pasa tiramos un verdugo por acá nosotros hemos tocado su torre al menos tenemos un poquillo de ventaja entre comillas esperamos que el bueno no voy a guardar elixir tío voy a guardar elixir no vaya a ser que me haga el lío venga el verdugo ese ya no le ha dado a la a la de los chicles tío no le ha dado a la atrás a la bandida muy mal uh que voy a hacer aquí que hago para defender esto que hago gente que hago y si y tiro los bárbaros de élite en el otro lado para que vean mi estupidez para que ustedes vean eso pero que no me imites tío porque me imita eso es lo que odio de este modo tío vale podemos aún podemos le metería otro bárbaro de élite a ver con que reacciona voy a meterlos es más no puede duplicármelos no me joda y vamos a preparar un veneno no hace falta el veneno lo voy a dejar lo voy a guardar ya que vamos a hacerle bastante daño al verdugo y encima a la torre le hemos dejado la torre bastante pero que bastante tocada vale atento uy es que los pillos me vienen muy bien para eso vamos a dejar el verdugo vamos a dejarlo y vamos a tirar aquí detrás una bruja nocturna tiramos bruja nocturna gente podríamos contraatacar con otro golem por el otro lado pero me la voy a jugar a defender como esto me salga mal ya no sé qué hacer tiramos veneno por acá a ver si se carga la de atrás es la que me interesa que se cargue si te digo la verdad y vamos a tirar unos pillos por este lado oh eso me va a romper pero muchísimo eso me va a romper muchísimo gente me va a dejar destrozado y es más torre esto es torre para él claramente era torre y vamos a meterle un golem nosotros vamos a meter un golem porque si no vamos a lanzarnos al ataque esto de defender no está funcionando para nada y nos ha dado una buena nos ha dado una buena tío tenía que haber seguido con el golem mira que lo dije bárbaro delite para defender están muy juntos y ese como se llame tío este no va a joder bastante el verdugo así que vamos a tirar por acá un veneno también perfecto que pilla la bruja si puede ser eso es y el golem tirará la torre si tira la torre ya no hace falta eso es tiramos torres gente ah claro él nos ha tirado otra no me había ni fijado ha ganado la partida claramente no me había fijado que había perdido la torre izquierda imagínense ustedes como estoy vale no pasa nada odio estas partidas tío las odio a muerte y vamos a echarnos la última vamos a echarnos la última a ver que conseguimos por aquí montapuerco algo bueno para hacerme el próximo mazo y ahora sí mierda nos han quitado la batalla esa pues vamos a echarnos la última en batalla de elección batalla de elección no sé yo si esto es lo mejor que voy a hacer no sé yo porque cada vez que elijo voy a perder si hubiese jugado con mi mazo tendría más probabilidades y aquí creo que me voy a coger el mago que está bastante quietado me voy a pillar también los duendes con lanza un mago eléctrico ya que tiene el dragón infernal si no es que sería tonto si no lo cogiera y creo que me voy a pillar también los espíritus de fuego no es muy bueno lo que tengo pero creo que mejor que lo de él vale nos ha dado un sabueso de lava y nosotros le hemos dado el dragón infernal tío que mal vamos a meter aquí esto lo más rápido posible esos sapi se van a entretener con mis duendes y el mago les está haciendo daño de paso vale nos ha hecho bastante nos ha hecho bastante vamos rápido esto rápido 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 eso es delante del mago eso es lo que quería vamos a tirar también unos espíritus de fuego por si acaso por lo que puedan decir y si ese mago se lo cargara si ese mago se lo cargara perfecto le va a meter una bola de fuego eso es y hemos hecho algo de daño no está mal no uff justito que justito que justito me he gastado el mago eléctrico ahora y no puedo defender el dragón infernal pero era necesario hacerlo era más que necesario creo yo vale vamos a tirar un mago desde atrás vamos a tirar un mago el golem de lava lo voy a dejar para el final lo voy a dejar para el final para el último minutillo porque si no lo veo mal esto por acá y un tronquito eso es perfecto el tronco ha hecho algo de daño pero me la ha jugado bastante bien vamos a tirar por aquí detrás una máquina voladora y aparte de la máquina voladora esto por acá vale eso no debería ser problema ese dragón con lo cual puedo gastarme este mago eléctrico por este lado vale la torre la máquina voladora le hace bastante daño a la torre el mago eléctrico me lo ha defendido perfectamente y vamos a seguir con la jugada que estamos haciendo desde mago atrás y todo eso esta vez me lo ha defendido bastante bien hay que tenerlo en cuenta así que hay que tener mucho ojo con eso un maguito por aquí atrás y él yo creo que también está esperando el minuto para hallarme el gigante noble vale bien bien que lo tirara atrás el como se llama el caballero porque así me da tiempo a mi que mi mago pues avance un pelín esto por acá vamos ese mago vamos ese mago tiene que salir ya este mago tiene que salir ya perfecto eso es esos zapis están más que acabados y muy muy bien defendido esto gente lo hemos defendido muy pero que muy bien vale tiramos por aquí otro mago y ahora sí que se viene el sabueso ahora se viene el sabueso delante camina eso es vamos a tirar detrás el barril de esqueletos y si llega esto ya es partida gente que bueno que bueno ese ese gigante noble defensivo pero igualmente esto va a ser nuestro gente esto va a ser torre creo yo si creo yo no vamos es torre si o si el mago que sigue rompiendo todo eso vamos a tirar por aquí un mago eléctrico y cosillas para defender en realidad no tiene bola de fuego ni nada de eso así que esto es partida para nosotros y nos vamos a ir dos a uno ganando nada mal nada mal para haber estado sin jugar bastante tiempo no está nada mal y bueno le hemos ganado hemos ganado dos vamos a ver que tal las cartas que notan ahora bastante bárbaros de élite valquiria que seguramente la use verdugo y nos toca otro arquero mágico pero que pasa se están riendo de mi no me toca cuando me tiene que tocar y me toca aquí en el clan bueno gente espero que les haya encantado el video y si es así reventad el botón de like suscribos para más y lo comparten se lo agradecería muchísimo y nos vemos en el próximo video gente chau que no no ¡Suscríbete al canal!